Mi amor será para la eternidad Será como la hermosa galaxia que no se acabará Mi amor irá camino al más allá Y mantendré viva la esperanza de amarte siempre igual Y aunque tú ya no estés, aunque no te pueda ver Yo sé que tú estás aquí porque te puedo sentir Y si Dios lo quiso así, yo lo tendré que aceptar Solo le voy a pedir que me deje verte una vez más Mi amor tendrá la dicha de enseñar Al mundo entero la forma perfecta como se debe amar Mi amor será tan bello como el mar Tan lindo como tus hermosos ojos que alumbran al mirar Y aunque tú ya no estés, aunque no te pueda ver Yo sé que tú estás aquí porque te puedo sentir Y si Dios lo quiso así, yo lo tendré que aceptar Solo le voy a pedir que me deje verte una vez más Oh, 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 Y si Dios lo quiso así Yo lo tendré que aceptar Solo le voy a pedir Que me deje verte Una vez más Hoy en día me olvidaré Y siempre estás conmigo Si pudiera convertir Mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir Aunque el amor en tu pecho Que feliz podría ser Que feliz podría vivir Si pudiera convertir Mi gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar Que ya nada es verdad Aunque quisiera creer Que todo es realidad Y poderte besar Abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto He llorado en silencio Me he mordido los labios Porque yo no he dejado de amarte Si pudiera convertir Pensamiento en un hecho Si pudiera revivir Aquel amor en tu pecho Que feliz podría ser Que feliz podría vivir Si pudiera convertir Mi gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar Que ya nada es verdad Aunque quisiera creer Que todo es realidad Y poderte besar Abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto He llorado en silencio Me he mordido los labios Porque yo no he dejado De amarte Y mira que llegó La solución Si pudiera convertir Mi pensamiento en un hecho Si pudiera convertir Si pudiera revivir Si pudiera revivir Aquel amor en tu pecho Y aunque debo aceptar Y aunque debo aceptar Que ya nada es verdad Aunque quisiera creer Que todo es realidad Y poderte besar Y poderte besar Abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Si pudiera convertir Mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir Si pudiera revivir Aquel amor en tu pecho La solución La solución Es rápida Le gelernt Etsч Estup어 El Estupendo Lo 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 Lo